Lele, 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 yeah, uh No tienen idea de todo lo que yo he pasado Cuantas veces en mi cuarto he llorado Cuantas lágrimas y silencio me he secado Con tan solo 15 años y declarando en un juzgado Por un idiota que me había maltratado Nadie me dijo ten cuidado Ni en el cole ni en mi casa me hablaron del patriarcado Si supiera todo lo que yo he aguantado De mi cuerpo han abusado, me han insultado Con dinero y abusones me he juntado Me costó mucho el trabajo, decidí ponerle fin Quedarme sola no fue fácil hasta que entendí Que tenía que quererme para ser feliz Volvir a reír, volví a ser esa niña que tenía Muchos sueños que cumplí Sé que me quedan muchas cosas por sanar Pero me encanta darme cuenta de las cosas que ya tengo superadas Que tengo un compañero que me ayude y me acompañe sin juzgar Sin presionar que disfruta de mi luz y acepta mi oscuridad Yo estoy amándome Tú estás odiándome Me han hecho daño y sé Lo que duele es perder Pero ya también sé Que me empecé a querer Y todo va muy bien Yo estoy amándome Yo estoy amándome ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.